Estamos observando en este momento que una señora está leyendo el National Post, que es un diario nacional. Está recostada en su asiento del autobús. Esta es la línea número 9. Estamos documentando esta vida cotidiana de la gente que va al trabajo, que va a sus estudios. Y por sobre todo, que hace sus menesteres, menesteres diarios. Y esta gente va abordando el autobús. Así es como se aborda el autobús aquí en Vancouver, Canadá, donde definitivamente la gente, algunas personas tratan de evitar que sean filmadas, pero yo no sé por qué. La verdad no lo sé.